Hola, yo soy Simón Mesa Soto, director del cortometraje Madre, que se estará presentando el próximo 2 de mayo a las 8 de la noche en Bogo Short Sessions, en Cimetón Alaba. Y para nosotros es una oportunidad muy importante y bonita para poder mostrar nuestro trabajo a todas las personas en Bogotá interesadas en las historias cortas, así que los esperamos para que nos acompañen.